Estados Unidos supera los 40.000 muertos por COVID-19 y Donald Trump entra ahora a su discurso en hacer pruebas masivas de detección. Vamos a finalizar la segunda asociación con un fabricante estadounidense para producir más de 10 millones de test adicionales por mes. Y vamos a usar la ley de producción de defensa para aumentar la producción en una instalación estadounidense en más de 20 millones de test por mes. El jueves Trump presentó un plan de reapertura económica que dejó en manos de los gobernadores. Algunos insisten en que su principal obstáculo para avanzar es la falta de test. Entre ellos el gobernador de Nueva York, que ha anunciado una nueva bajada en el número de fallecidos, apunta que probablemente ya han superado el pico de infecciones y han comenzado el descenso. Hemos demostrado que podemos controlar a la bestia y cuando cierras puedes reducir la tasa de infección, pero es solo la media parte. Todavía tenemos que asegurarnos de mantener a la bestia bajo control. Mantenemos bajas la tasa de infección y la tasa de hospitalización. Todos estamos ansiosos por seguir adelante con la vida, así que no ha terminado. Los neoyorquinos han reaccionado con un ligero optimismo, aunque saben que deben permanecer vigilantes.